amigos como andan acá estamos con una vieja conocida for f 100 bueno con la trompa desarmada pero no es el problema el problema es que tuvo un incendio un incendio en la parte acá de la bomba inyectora esta tiene un motor maximum y bueno y vamos a tratar de ponerla en marcha voy a hacer algunas cosas que no me pertenecen como cambiar algunas mangueritas de gaso y cosas como para poner en marcha y todos los cables que ahora les voy a mostrar quizás sea un vídeo que le haga en tres o cuatro partes porque como es bastante lo que hay que mostrar y es extenso bueno lleve bastante tiempo después si le voy a armar también toda la parrilla como para que la camioneta salga en marcha en definitivamente así que bueno bienvenidos y espero disfruten el vídeo bueno amigos primer plano del motor maximum y acá vemos la sección que se ha quemado yo ya estuve sacando unos cables acá acá los tengo que varios que más pero bueno el incendio aparentemente acá se quemaron todos los cables de lado los que vienen a la bomba a la bomba de combustible de gas hoy quiero decir y los que van a la bomba inyectora así que los voy a cambiar voy a cambiar estos cables cambié el cable del arranque que viene a la batería que fue el que originó el incendio que tocó ahí en el chasis y bueno se peló tocó en el chasis y eso hizo que agarre toda la mugre que tiene la bomba así que bueno también le voy a poner todos el retorno que van acá y bueno los del vigía también se quemaron que acá los los cortes estos son los del vigía que el bolito está acá ahí así que esto quizá si consigo los terminales le pongo el eso no lo voy a poder salvar allá tengo el otro vulgo del vigía el de aceite este bueno y bueno ahora lo primero que voy a hacer es reemplazar estos cables que no son muchos son uno dos tres cuatro cables cuatro cables es un pedacito que es la parte que agarró el fuego no así que bueno esto después se han quemado algunos acá de esto pero no tienen importancia esto que a uno acá que le han puesto una caja de calentamiento sin mucha importancia bueno bueno amigos ahora voy a ir a buscar todas las cosas los cañitos corrugados todos los materiales y poder proseguir así les sigo mostrando luego saca el causante del incendio el cable de corriente principal este ven que va al arranque el causante el causante ven donde tocó en el chasis miren cómo está y bueno ahora yo ya tengo uno su reemplazo así que queda no queda más que ponerlo bueno amigos y ahí ya cambié la sección de cables retoma y viene por ahí la pasé por atrás con un coarrugado puse también el cable el de corriente acá que viene hasta la batería con un coarrugado también y lo agarré acá cosa que no toque acá en el chasis así que amigo tapamos el pozo después que se cayó el chico y bueno ahora le voy a poner todas las mangueritas acá de la bomba todas estas que están todas acá yo estuve mirando cómo van en 40 y me faltan bueno acá del filtro este de este otro me faltan las de las que las de retorno estas de los inyectores y le voy a cambiar algunas cosas más y me faltan bueno conectar acá los del vigía que acá tengo los de vestir voy a hacer los dos chicos de nuevo y este también viene del vigía que va a uno que toma contacto acá y del mismo vigía acá le da el orden a la bomba que está acá abajo ahí está amigo ahí tenemos el electroválvula no es mucho más eran cuatro cables nomás que se quemaron cuatro que van por este lo fui cambiando de a uno como para y los solde no los solde para para asegurarme porque son cables gruesos hay dos de seis milímetros los solde amigos con la de tres que no falla así que bueno yo ya les iré informando cuando vayamos avanzando más con el maxion f-100 y bueno ya compré todas las todos los faloles la parrilla ya me trajeron así que primero vamos a tratar de ponerla en marcha y después vamos a seguir con él con el tema del armado frontal bueno amigos acá le estoy dando a esto mi toque final bueno yo acá recambié los ya los cuatro cables los estoy soldando este me quedo medio es una si ustedes no tienen para para soldarlo viene unos conectores que son como unos tubitos se pone el cable y se aprieta y eso está muy bueno también pero bueno yo usé la técnica está aquí el cable fino quizá lo puedan soldar ahora el cable grueso este de 6 milímetros te cuesta más no lo van a hacer con un cautín común tienen que utilizar el cañito con el torsino acá le sintamos bien amigos bastante vuelta como para que no se estupino con otro y bueno ahora vamos a vamos a envolver esto con un con una cinta así como para que lo tenga así le damos otra yo pensé que era más el incendio realmente pensé que era más esta es una cinta como para que los tenga nomás y bueno después ponemos el coarrugado arriba acá si sobra alguno se le hace una arruguita ahí acá si sobra alguno se le hace una arruguita ahí acá si sobra alguno se le hace una arruguita ahí esta es una cinta nueva como para que lo tenga y bueno yo acá le hago al nudo así amigo le da unas vueltitas le da unas vueltitas ahí va quedando a este le puse un coarrugado cortito que es el que va el bulbo acá del así le pongo ya le meto el el coarrugado abierto este tipo tipo automotor digamos porque después está el coarrugado cerrado que es de instalación de de casas este es el coarrugado bueno acá yo se lo cambio en este caso este también acá estaba medio feo vamos a cortar este cachito lo ponemos acá y ahora si vamos a darle acá un vamos a tenerlo entre los 3 acá vamos a hacerle una cocida como quien dice a ver a ver si amigo eh esta es con cinta que no pega eh le damos con la cinta que no pega a ver que bueno bueno vamos a animar acá muchos perros, gallinas parece una granja amigo y así lo vamos tejiendo ya vendimos y le cortamos y le ponemos un poquito de la cinta de la cinta que pega a ver si está moviendo acá este lo voy a enchufar acá que es de temperatura este lo voy a pasar por acá pero quizá ahí está esta manguera capaz que la cambie también porque está ahí va a quedar amigos ahí está así por acá abajo ahí lo traje hasta ahí y ahí este también se lo cambié porque no estaban cortados pero ven pero estaba medio gastado un poco arriba como que rozón que es un cable que se mete al alternador y cambió el corrugado y bueno esto va a quedar así ahora alguna grampa algo le voy a poner acá como para que esto no trabaje con la vibración del motor quizá le ponga una abrazadera acá cosa que esto no me trabaje porque acá donde dejamos trabajar el cable y ocurre siempre lo mismo empieza el rozamiento se corta y se pela amigos y bueno acá ya estuve poniendo a ver si se ve estoy poniendo la manguera la que tomé ahí ven las dos que vienen del caso acá la bomba ya le cambié dos le cambié la que viene de la bomba al chupador acá y ahora está acá que va acá este de acá, que lo tengo que aflojar ahora para ponerlo bueno, ahora después de que haga esto amigos voy a a ver si consigo acá los chicotes del vigía para conectarlo y bueno acá saqué una pieza también que estaba quemada, vea si la consigo esto ya no es parte mía no, pero bueno una vez que está como dije el auto acá trato de hacerlo no es nada complicado por eso somos electromecánicos amigos, hacemos mecánica y electricidad no, nada que ver pero bueno y así vamos y bueno ahí estamos amigos va avanzada ya la cosa, como quien no quiere dentro de un poquito cuando ya conecte las mangueras la pongo en marcha y bueno, ahí seguimos bueno amigos, aquí trajimos los dos chicotes que van a los vigía, bien, viene el pedacito unos 60 centímetros para añadirlo acá donde donde está añadido en la en la parte original así que ahora los vamos a añadir y bueno uno va acá y el otro vaya al lado del bolo a 6 así que amigos así que amigos el amarillo mira el amarillo mira y los amarillos eran de temperatura los dos amarillos y los dos verdes y los dos verdes me abrió me abrió no 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 Esto le vamos a poner un termocontraíble grande acá, así. Esto ya lo cerramos con todo. Y acá vamos a sacar los dos amarillos y los dos verdes. Le voy a poner un termocontraíble a cada uno de estos chiquitos. Vamos a abrir uno. Ahí está. Vamos a abrir uno. Bueno, ahora ya con el termocontraíble he puesto. Bueno amigos. Ahora traigo. Ya quedaron los dos ramelcitos acá. Después como enchufarlo no hay como confundirse. Yo igual lo probé. El amarillo. Este. Bueno. No hay como confundirse. No hay como confundirse. Porque poniendo nomás uno mal ya. Prende mal el. El vigía nos prende mal. Vamos a tratar de pasarle esto ahora. Por lo menos que lo que haces. 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 ahí amigos los voy a cerrar con esto que no se debe pero bueno la pistola de calor no la tengo estamos arrimando fuego a la F-100 otra vez amigos esta asustada del fuego pero bueno acá está controlado yo estoy cerrando el termocontraíble el vigía y nada más ahí está y así quedó ahora vamos a probar este que trae por acá atrás fue bien para encindar acá viene el que va a la bomba el vigil así que bueno vamos a poner este acá y vamos a poner este acá como para probar a ver que hace como para probar y ahora vamos a enchufar el que viene del vigía a la bomba como hace una prueba acá yo me hice un cablecito pero yo saqué la bomba ahora porque le voy a cambiar la electroválvula que es la que está perdiendo acá está el causante del incendio amigo esta aquí es la que pierde perdía todo acá me chorreaba todo el vaso así que bueno ahora vamos a traer esta es una cosa de no terminar más yo les quería mostrar acá perdía se veía que chorreaba el gaso y bueno ahora lo vamos a traer bueno amigos así quedó más o menos la parte del motor ahí está el cable de corriente estuve conectando las fichas del vigía que son estas uno lo mandé allá el otro ahí hay el bulbo de aceite allá abajo ya conecté la la electroválvula este que viene del vigía también con el termocontraíble bueno uno toma el de acá el otro va acá le puse la electroválvula nueva a ver si se ve amigos nuevita ahí que era la que perdía el gasoil así que bueno con su correspondiente acá le puse un corrugado también lo que más podamos y bueno después le puse corrugado a todo le revestí todos los cables como para que no tenga problemas después este de acá por ejemplo este que viene acá como está pasando cerca de estos caños lo puse un doble un pedacito doble acá ven cosa que se raspan los caños tenga tenga ahí y bueno lo protegí de todos lados así que no era tanto eran cuatro cables nomás y después me prolijaron un poco me falta esta pieza de acá me falta esta pieza de acá que es un chupador de aceite después ya le puse todas las mangueritas allá están las dos que vienen del tanque una entra acá la o la varilla también se quemó la puse de aceite una entra la bomba y la otra va una otra una entra la bomba de gasoil acá y la otra la bomba inyectora del lado de atrás o sale de retorno sale y después bueno de la bomba de gasoil de la bomba de que va en el motor allá viene una acá el chupador al purgador y la otra que sale de acá va acá atrás de la bomba me falta esta chiquitita que se quemó que viene acá del servofrero esta de chupar aire de algún lado y nada más ahora lo voy a poner en marcha como para que para que vean que bueno me ventea por ahí porque me falta la pieza esa primer plano de la F100 amigos primer plano de la F100 allá está el vigía ahí vemos que apagó la luz acá apagó también la toda la de o ni marca el de aceite duke mirá la F100 está en marcha mirá mirá viste que vos dijiste que no le iba a armar viste mirá dukecito mirá Barbucha está en marcha mirá mirá ahí está amigo impresionante allá se ve por el chupador en el chupador que no le va a ir en el chupador de la pérdida en el chat de la pérdida de la sur and y ¡Gracias! Acá quedó el vigía pitando Es raro porque le puse los chicotes nuevos Ah, algo quedó mal acá Quizás se haya averiado un... Acá hay algo conmigo que no está bien, eh Quizás se haya averiado un... ¿Vamos a hacer más? Algo del... del módulo O algún bulbo con el cortocircuito Como estaban los cables juntos Bueno, vamos a tener que mirar eso Bueno, paramos amigos Miramos contacto Y así que... ¿Qué me cuentan amigos? La loca está en marcha otra vez El tipo pensó Que esto tenía un lejos tremendo Y bueno... Miren como salió el fuego para rega amigos, miren Quemó hasta el capó Acá el tipo El dueño pensó que tenía un... Esto estaba... Claro, la vio toda quemada Y dijo no... No la pongo en marcha más Pero no era tanto A veces las cosas no son tanto como parecen Y a veces... A veces lo que parece una pavada Termina siendo una complicación Terrible... Terrible... Pero bueno, las cosas son así Acá tengo ya todas las... Las cosas que me trajo ahora para encarar la segunda... Etapa... Que son todas las... Ópticas... Los faroles... Tengo un farol de atrás... Todas las de adelante... Ahora estoy esperando la... La parrilla... Así le... Armo la parte de adelante... Y bueno amigos... Eh... Voy a ver si hago este video... Lo puedo hacer entero... O hago otro para el tema de... Del armado de... De las luces... Así que bueno... Queda verme eso del vigía... Que... No sé por qué... Quedó pitando... La luz va a pagar bien del aceite... Probé ya los sensores... Y los mandé a masa... Y cortan el motor... Que raro... Es rarísimo... Porque puede hacer eso... Lo único que... Con la quemada... Que se haya juntado con cable... Y haya averiado el módulo... Ahora después voy a ir al representante... Acá de vigía... A ver que... Que me dice... Y bueno... Acá estamos amigos... Acá estamos... Con una linda tarde... Y quería mostrar... Bueno... De acá... De esta parte... Como quedó... Y bueno... Ven que el incendio... No... No fue tan poco... Miren acá como... Derritió la parte esta acá... Del sistema de calefactor... Y después el capó... Miren como quedó... Lo quemó todo... Eso que yo lo lavé con la... Con la hidrolavadora... Pero quiere decir... Que el fuego estuvo... Todo... Ven que acá también estuvo... Que los cables... Como que se echamos... Buscaron un poquito... Eso por el fuego... Que... En general... Que hubo... Esta manguera también se la cambié... Pero no más que eso... Lo demás... Eh... Se ve que está... Ahí si vemos con detalle... Acá... Ven que está ahí... Un poquitito quemado... Del fuego... Acá también lo derritió... Penita... Pero esto es todo... Todo producto del calor... Como esa manguera... Esta manguera... Que está ahí... Ven... Es una manguera de vacío... Que va al sistema de calefactor... Pero bueno... No la tocó... Yo porque yo... El dueño no me dijo nada... Así que suficiente con esto... Amigos... Bueno... Hasta el próximo... Entonces... Esta es la parte 1... De la F100... Después voy a hacer la parte 2... Cosa... ups... Cosa... edo... Her...